Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Llegó el lunes, ya es el penúltimo lunes del mes de marzo. Sigue avanzando este mes y ya le quedan pocos días. Ya estamos en primavera. El calorcito también va a continuar en el día de hoy. Ese viento del sureste va a seguir siendo el causante de que hoy sigamos sintiendo calor. Pero hay buenas noticias. Hay condiciones en el Atlántico que indica que por lo menos a partir de mañana hasta el miércoles llegará un viento un poquito más fresco del nordeste y eso va a traer como consecuencia un ambiente un poquito más agradable. Así que vamos a ver lo que nos trae este lunes, cómo andará esta semana. Antes recordarles suscribirse al canal para que cada una de estas informaciones a usted le lleguen de forma automática. Y miren ustedes cómo amanece lo que es el Caribe, el Atlántico en el día de hoy. En este lunes podemos observar que permanece este viento del este siendo el causante de estas nubes que se observan sobre Puerto Rico y sectores de aquí de lo que es la República Dominicana y Haití. Aquí se ve el sistema frontal. Este sistema frontal no va a llegar al área nuestra. Aquí se puede ver esta nubosidad, pero no es la vaguada prefrontal tampoco. Porque en esta zona, aquí, en esta parte de aquí, aquí anda lo que es una dorsal. Entonces, esa dorsal, recuérdense cuando le hablo de la dorsal, le digo que es una pared literal en la atmósfera que no permite que los eventos puedan penetrarla, al menos que no sea que ella se mueva. Por lo tanto, toda esta zona de aquí va a seguir influenciada por el sistema de alta presión que es este que está aquí en el Atlántico. Y sobre el Caribe, sobre nosotros, solamente esos parches nubosos que se mueven de este a oeste y dejan algunos chubascos como están ocurriendo hoy en la mañana en sectores de Barahona y Pedernales como lo vamos a ver ahora en esta imagen satelital. Echando una mirada al agua precipitable, pueden ustedes observar lo que tenemos, sobre todo aquí en el Atlántico. La imagen hoy tiene un ruido en esta zona. Esto que usted observa acá, eso es un ruido en esta parte. Pero antes que llegue ese ruido en la imagen, recuérdense que estos son muchas imágenes. Vamos a decir, muchas fotografías, muchas fotografías y al moverse una detrás de otra le hacen este look. Una de ellas, ya al final del look, salió con este error. Pero antes usted puede observar que no se ve nada que pueda llegar a nosotros. O sea, un gran campo de humedad, de energía que podamos decir, bueno, eso no va a traer a nosotros muchas lluvias. No, por el momento, en este día no existe ni tampoco usted observa que desde esta zona del Atlántico nada puede llegar. Y como este sistema frontal que se ve aquí, que llega hasta acá, donde termina el look, no va a penetrar lo que es el área del Caribe, podemos decir que esta será una semana que, de acuerdo a estas condiciones, más otra que he analizado, será una semana de pocas lluvias, con excepción del jueves, que producto de acumulación de energía, se van a generar uno que otro chubasco un poquito más significativos que los primeros días de esta semana laboral. Y observen ustedes cómo se ve la imagen satelital, sobre todo ampliada, donde se visualiza mucho mejor lo que son las islas del archipiélago del Caribe. Puerto Rico, escasas nubes, un cielo despejado durante toda la mañana, es lo que va a tener. Algunos campos nubosos estarán surcándolo, pero la República Dominicana es donde se ve mayor nubosidad. Y miren lo que se está dando acá. Como tenemos un viento del este, que se está moviendo, una atmósfera que se ve algo perturbada, producto del viento, y desde esta zona, ustedes ya que se le van a la imagen anterior, cómo se ve el sistema frontal que se mueve hacia acá. Sobre la República Dominicana se da una convergencia de viento, pero no hay condiciones en la atmósfera para que se generen grandes lluvias. Se están dando unos chubascos en la mañana de hoy en estos sectores de Barahona, Paraíso, esta parte de la península de Barahona, también en algunos sectores de la cordillera, el norte de San Juan de la Maguana, pero en esta zona del este, sobre todo Macau, Bero Alto, la zona de Miche, Sabana de la Mar, el Ceibu, Atomayor, en el casco urbano, se ve cierta nubosidad, como también en estos sectores de María Trinidad Sánchez y Samaná, pero no hay condiciones para que en las zonas matutinas se generen lluvias en esa zona del país donde se ve nublado. Solo el suroeste y esos sectores de la cordillera central es donde se ve que durante la mañana, por lo menos hasta el mediodía, se ven esas condiciones de lluvias matutinas. En esta zona de Jimaní, Bocacachón y sectores del lago, se pueden generar algunos chubascos ya al final de la tarde, pero en sentido general será un lunes de pocas lluvias a nivel nacional, y de esa manera también vamos nosotros a tener la semana. Solamente el jueves, repito, es que se ve un poquito más de energía que puede transformarse en lluvias, y dejarnos nosotros algunos chubascos, o sea, que serían un poquito más notorios los chubascos el jueves en los sectores de la llanura costera del Caribe, hacia el Valle del Cibao, hacia el Nordeste, hacia la parte céntrica del territorio nacional. Así que con estas condiciones iniciamos la semana laboral. Yo desde aquí le mando las mejores vibras. Recuerde que como usted decide iniciar esta semana, como decida iniciar este lunes, así vendrán las cosas. Yo le mando las mejores vibras para que usted tenga la mejor semana y el mejor de los días. Bendiciones.